¿Política de Fajardo? Sí, nosotros ustedes vamos a apoyar e impulsar la política de cafés especiales. ¿Apoya la política de cafés especiales? Considero que la propuesta del gobernador saliente Sergio Fajardo debe ser una propuesta que debe continuar en aras de mejorar las condiciones para la educación, tal como lo planteaba su programa de gobierno, Antioquia la más educada. Bueno, ahí está pues, si me ha pedido Fajardo, gracias. ¿Qué más hermano?